Hola mis amigos, soy Joaquín Garza del Chulo de las Mañanas Me dicen que como como es que yo hago mis comerciales y aquí les voy a mostrar un poquito de como hago yo mis comerciales aquí mismo, dentro de dentro de aquí del estudio mío y les voy a mostrar aquí algunas algunos elementos que tengo aquí en este momento, tengo una voz aquí tengo la segunda voz acá esta voz, tengo cuatro voces la primera voz tengo dinámicos solamente la segunda también solamente con dinámicos la tercera ya lleva un chorus y la cuarta lleva un flanger y ya la quinta este, lleva un dinámico y un pitch correction que viene siendo, bueno el pitch correction no lo necesitamos pero en la en los efectos que tengo aquí son unos efectos que le van a dar ese realce al comercial perdón, le van a dar ese realce al comercial perdón, 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 se me abrió este, un realce al comercial y ustedes van a escuchar por ejemplo le vamos a poner aquí solo a las voces solamente a las voces le vamos a poner solo para que ustedes nada más escuchen lo que hice vamos a ver, es un comercial ¿Tienes problemas con el motor de tu auto? Ya está aquí G-G-G-G-Auto Repair análisis computarizados frenos afiraciones suspensiones mecánica en general check-in jet Ernesto Robo de San Julián, Jalisco te espera para hacerle a tu auto un diagnóstico computarizado para que tengas un resultado preciso y profesional G-G-Auto Repair sur del Boulevard Luis a un lado de Cardinal Tire Shop bueno, ahí están unos efectos le vamos a poner todos los efectos para que ustedes escuchen cómo se escucha con todos los elementos con los efectos y les voy a explicar aquí empieza con un automóvil con un automóvil que está un carro que está así como queriendo empezar y estos son algunos elementos algunos efectos de computadora ¿Tienes problemas con el motor de tu auto? Y ahí está aquí G-G-G-G-Auto Repair análisis computarizados frenos afiraciones suspensiones mecánica en general check-in jet Ernesto Robo de San Julián, Jalisco te espera para hacerle a tu auto un diagnóstico computarizado para que tengas un resultado preciso y profesional G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G Y una vez mezclado, más o menos se va a escuchar así. Vamos a ver aquí. Bueno, sería que le diera, que me llevara efectos. Y que le diera para hacer la mezcla final. Y ya todos los elementos están ahí en ese comercial. Ahí los voy a escuchar. ¿Tienes problemas con el motor de tu auto? Y ahí está aquí, G-Auto Repair. Análisis computarizados, frenos, afiraciones, suspensiones, mecánica en general, check-in jet. Ernesto Robo de San Julián, Jalisco, te espera para hacerle a tu auto un diagnóstico computarizado para que tengas un resultado preciso y profesional. G-Auto Repair. Sur del Boulevard Luis, a un lado de Cardinal Tire Shop. Y de paso, te compras unas llantas y unos rines nuevos. G-Auto Repair. Llama para información al 712-212-2224. G-Auto Repair. Tu auto está garantizado. Y así es como termina el comercial. Espero que les haya gustado. Adiós. Gracias por ver el video.